No, muy contento, muy contento. Es mi primer playoff desde que estoy aquí. Ya van tres años y bueno, se ha disfrutado bien con la gente. Poca, pero ya se siente ese ambiente de playoff, ¿sabes? Y muy feliz, muy feliz por lo personal, por poder ayudar al equipo. Y nada, disfrutar este primero 90 minutos. Bueno, no nos ha dicho nada. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando. Y él sabe, preparó el partido así y nosotros lo hemos entendido a la perfección. Y bueno, muestra eso que al minuto 6 ya íbamos 2-0. No, 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 tranquilidad, tranquilidad. Los primeros 90 minutos, así como nosotros lo hicimos bien, ellos lo pueden hacer bien en su casa. Ahora, estar bien, estar bien, tranquilo, que la cabeza no nos lo coma. Solo son los primeros 90 minutos, como lo dije. Esperar en su casa, hacer un buen partido también, que seguro que mis compañeros lo van a hacer. Y tratar de cerrar la eliminatoria allá. No, como te digo, un ambientazo y eso que no había mucha gente. Bueno, ya había venido aquí de visita y ya se sentía bien. Entonces, ahora de local se siente mucho, mucho mejor. Entonces, nada, disfrutar y alegre que pude anotar.